Antes de meternos de lleno en el programa del día de hoy, quiero hablar de algo que pasó ayer. Porque ya lo dijo Cris en algún momento, los cocineros, todos los cocineros en esta temporada, los que vinieron por la revancha, están más envalentonados que nunca y están más seguros. Y le hacen frente y responden a las críticas que les hace el jurado de los platos. Esto pasaba ayer con Dani y parece que a Altano no le parece bien la actitud de Dani. Vamos a verlo. Voy a hacer tipo una criollita así fresca. Bueno, hoy viniste bastante picanzón, ¿no? Tienes que morder la lengua de mi amor. ¿Por qué discutís si no estás el plato bien hecho? Yo no me voy a quedar callada cuando él se está metiendo en mi plato. Cuando te parás acá tenés que defender el plato, si vos te quedás calladito así, obviamente que te la van a dar ahí. Yo no te quiero atacar ni nada y yo te lo digo, esto no es defender el plato. Yo defendí mi plato, que vos no lo defiendas otra cosa. No me pareció justo. ¿Pero en qué le falté receta, eh? Y le contestás cuando sabías que la salsa no me gustaba. ¿Cuándo lo obligás a comer una salsa que era incomodible? No, la hice rápido porque la otra se me quemó. Cris Petersen no la probó. Que la pruebe, tiene que probar todo por jurado. Menos discusión, más cocina. Gracias, Cris. Lo tomé con humor, entonces lo de Dani estuvo copado. Pero yo no lo haría de nuevo si tengo algo crudo y no llegó, mejor muzzarela y... No, igual yo lo hago en forma chista, tampoco para faltar respeto. Para mí el jurado lo tomó con humor, sí, sí, sí. Por eso creo que obtuvimos el puntaje que obtuvimos. Fue un día bastante parejo, que era entre los dos equipos. El día se lo lleva el verde. Que fue un punto. Nada más. Por ahí yo creí que hoy íbamos a empatar, aunque sea el día. 25 puntos para el equipo verde, 21 puntos para el equipo rojo. Hay que lucharla todos los días, o sea, no te podés relajar. Y tenemos que salir con el cuchillo en los dientes todos los programas y bueno, a ver qué pasa. Bueno, ahí la veíamos un poquito a Dani, ¿eh? Dani que los primeros días cuando arrancó esta temporada estaba como sumisa, más calladita. Dijimos, ya va a aparecer Dani, ya va a aparecer Dani y Dani apareció. Tano, escuchábamos que no estabas muy de acuerdo con esto de responderle y contestarle todo el tiempo al jurado. ¿Por qué? Y yo cuando estaba atrás con Emma le dije, por suerte que le pasó por encima de la salsa y no la vio. Y no. Dani le dijo, no, tenés que probar la salsa. Y efectivamente la salsa no estaba bien. Y yo le dije, cuando hay algo que no está bien, no lo obligues a probarlos y callate y comete. Como dijo Emma, comete la mozzarella y chao. El resto del equipo, ¿qué piensa? Que bueno, que Dani lo dijo con humor, que el jurado lo tomó desde ese lugar. Pero que es mejor a veces saber cuándo llamarse a silencio o no. No defender lo indefendible igual. Creo que cuando pasamos ahí al frente, si sabemos que lo hicimos bien, ahí sí decir, probalo. Pero si por ahí sabemos que hay una chance de que no esté bien, no decir nada. ¿Dana qué piensa? Dani se ríe. ¿Qué pasa, Dana? No, me mató cuando le dijo, tenés que probar, sos jurado. Claro. Tenés que probar todo porque sos jurado, la amo. Claro, pero además el jurado, vamos a saludar al jurado. Hola Feli, hola Cris, hola Morgan. Porque seguramente van a querer hacer algún comentario al respecto. El jurado no quería probar porque de apariencia se veía muy mal. Estaba mal. Pero bueno, Dani los obligó a probar. Sí, pero aparte peor para ella porque se estaba... Muy bueno. Bueno, se lo están tomando con humor, pero claro, a veces hay que saber, ¿no? Hasta dónde asumir que uno cometió un error y hasta dónde defender lo que uno cree que hizo que está bien. Y por otro lado tenemos a un equipo rojo, un equipo rojo que ayer esperaba empatar el día, cosa que no pasó. Por un puntito. Y a Matías, Matías, esto que dijiste, hay que salir con el cuchillo entre los dientes a partir de ahora en todos los programas. Y sí. O sea, tenemos que salir a ganar como si fuese una final todos los días. Claro, ¿y hasta ahora qué hicieron? Sí, tratamos, pero hay que ponerse malas pilas. O sea, no hay que errarle nada para poder llegar aunque sea a ganar la semana y empezar a normalizar la cocina de todos. ¿Están de acuerdo, Maya? Perder con dignidad. ¿Cómo? Perder con dignidad. Perder con dignidad. O sea, si toca perder, por lo menos dejándolo todo ahí. Bueno. Famosa derrota digna. Exactamente. Bueno, el dicho de Matías, ¿no? De salir con el cuchillo entre los dientes tiene que ver con esto de ir, darlo todo, dejarlo todo, dar pelea. Y para eso tienen que estar bien entre ustedes como primera medida y después estar concentrados. Hoy, más que nunca, en un día donde ya les dije que la consigna los va a poner un poquito nerviosos. ¿Cómo llegamos a este miércoles, Juan? Llegamos de esta manera. El equipo verde tiene 25 puntos y el equipo rojo tiene 21. Bueno, ahí están unos puntitos de diferencia. Sabemos que todo puede cambiar en cualquier momento. Y de acá al viernes de eliminación parece que falta poco, pero hay un montón por cocinar todavía. Me voy a acercar para hablar con los señores del jurado.